Marte viene bélico para el Uruguay medio, donde desata tormentas en casi toda la provincia de Corrientes, mordiendo también el norte de Entre Ríos, brindando agua en menor escala sobre el bajo Uruguay, gráficamente expresado en la imagen desde el Olimpo. Con este escenario abre los ojos Colón con 14 grados al amanecer, queriendo llegar sólo a 17 grados a media tarde, con persistentes finas lloviznas, más aislados chaparrones durante casi todo el día. Mientras alto en el cielo el noberío llovedor se desplaza desde el oeste hacia el Atlántico, en superficie pintan fuertes vientos del este, que bien podrán llegar a los 30 kilómetros por hora, según el oráculo vigente. De no creer ve a mire. Entre tanto, tenemos una presión atmosférica normal de 1013 milibares. La humedad será alta con su 78%, todo esto iluminado por débiles soles que asistirá su mortecino nivel 1 de su índice ultravioleta. El río Uruguay aún no muestra indicios de las lluvias que están cayendo en este momento sobre su tramo correntino, que fluye hacia el bajo Uruguay, donde a medianoche arrojaba 0,80 metros en Federación, 33 metros redondos en la represa de Salto Grande, 3 metros 56 en el puerto oriental de Salto, 3 metros 36 en Concordia, un capicúa de 1 metro 61 para Colón-León, 1 metro 76 en Paysandú y por último, pero no por eso menos importante, 1 metro 38 en Concepción del Uruguay. Con este horóscopo pormenorizado, trazaremos esquemas que conduzcan a buen puerto las actividades programadas para hoy, negociando efectivas estrategias que arrojen buenos resultados, por siempre alentados y conducidos en tu alegría de vivir.